Tú el Perú sonando, los mejores éxitos, disfruta, toma tu rica cerveza. En el solitario, sin saber dónde ir, ni caminaba diciendo. Me ha alejado, ¿por qué? Me ha alejado, ¿por qué? Porque ella se fue. Me ha alejado, ¿por qué? 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 ¿Por qué la vida se fue? Yo recuerdo que a mí no merecías Nunca te enamores de esta mujer Porque ese amor es malo y tan grande Voy a mi buen amigo en el estrés Yo me marcho con ella y no te sé casas Y en una noche me llame que se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Y caminaba en el cielo Me alejaron porque Me alejaron porque Porque ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Y caminaba en el cielo Me alejaron porque Me alejaron porque Porque ella se fue Y 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 se fue ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vos a mi cumbia sabrosa!